Bueno, la palabra no es solo para enseñar, es para reprender también, ¿sí o no? Gloria a Dios. Recibamos la reprensión, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Miren lo que dice en Juan 11, 45. Miren lo que dice en Juan capítulo 11, versos 45 al 47. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él, la gloria sea para Dios. Pero, ahí viene el pero otra vez, siempre el conflicto, ¿se da cuenta, no? Pero algunos de ellos, ¿fueron a quiénes? No fueron a Dios en oración a darle gracias por lo que había pasado. No fueron a Jesús para decir, Señor, ahora sí acercamos, entendemos que esto es espíritu viviendo todo esto. Ah, no, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los dos fariseos, ¿qué hicieron? Se pusieron a orar, dice. ¿Se pusieron a orar? No. ¿Qué reunieron? El concilio. Reunieron el concilio otra vez, dice la Biblia. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dijeron otra vez. Ah, no, pero no, ¿qué haremos nosotros con Dios? Si no, ¿qué haremos con quién? No. ¿Qué haremos, dice? ¿Qué haremos? ¿Cómo decían? ¿Qué haremos, dice? Porque este hombre, ¿qué dice? Realiza muchas señales. Muchas señales, dice. Este hombre está haciendo muchas cosas. Tenemos que buscar que hacer. Ser con él, sí. Pero le voy a decir una cosita. Si no nos mueve Jesús, ¿quién nos está moviendo entonces? San Juan 12, 42 al 43, por favor. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Una cosa es reprender y otra cosa es acusar. Tenemos que sacar ese espíritu. Los estoy advirtiendo para que ustedes no caigan en ese ámbito. Porque el Señor me dio estos versículos de su palabra. Yo no los busqué. El mío y en todo lo que yo tenía que ver. Siempre ha sido así. Porque a pesar de todo lo que somos, creación de despojo y miseria, el Señor mira bien a entrar sus órdenes a través de mis padres. Imagínense, si Dios se hubiera esperado que hubieran hombres que nunca cayeran, no hubiera existido. Poderoso es Dios para levantar a sus siervos, dicen Romanos 8. Y caerá el justo siete veces. Más siete veces le levantarán y lo bajo. Sin embargo, no todo el mundo tiene esa bendición. Yo no sé a dónde voy a terminar por andar abriendo la boca más de los poderos. Hablando más de la cuenta, como decía mi abuela. Mi abuela siempre me decía, Fran, cállate, porque mi boca hacía nada, no te moscas. Cállate, Fran, porque yo toda la vida te voy a decir por ver. Quizás por eso Dios me dio este mensaje. O sea, Dios no va a venir en una nube con un ángel y con su espíritu a decirte, hijita, ¿te vas a bautizar? Ya estás lista, mamita. Teresita, ¿cuándo te vas a quitar esos aretes? No, no va a venir en eso. Dios envía a su ministro a decirte lo que te tienes que quitar. Lo que te tienes que poner. Lo que tienes que hacer con la autoridad y la palabra de Dios. Si queremos ser hallados obedientes, no malviados, los obedientes. Ahora, pregunto. Versículo 37. Felipe le dijo, ven a mirar a consultar a la Junta, a ver si te va a bautizar. Pero aún así, es que todavía no te conocemos bien. Tenemos que mirar si realmente te quieren bautizar. Le digo, si crees de todo corazón, lo encuentres. Así que la decisión no está en nosotros. Y en ellos, se va en Dios. Ya ustedes están bautizados. lo que hay que esperar es que el agua se pueda confesar al Señor. y le dice que a los suyos mismo, los suyos no lo reciben. Mira, mira, como hacen ahora, mandan ahí a dos o tres a estarnos levantando ahí para que vayan también a confesernos. Y tú salgo, el que te tiene que parar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, en su corazón no había nada. ¿Me puede decir Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora pregunto, ¿ustedes no están preguntando lo mismo? Manofragio, ¿qué impide que nos bauticemos? Y ya me quiero bautizar. Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien pues, porque ya las condiciones estaban puestas. Algunos quieren usar al de un grupo como que, vean, había una persona que llegó uno, dos, tres días a la iglesia, ¿cómo pasó eso? Yo llegué hacia la iglesia, todo peludo, con un pantalón de diaper y unos zapatos de payaso, así llegué yo, y buscando a una chica también, todavía sin estado con esa lucha. Y entonces, y entonces, a ver, y está listo, y ya estoy listo, y se me formó el señor y me bautizaron. Porque el pastor me visitaba un martes y la hermana un jueves, y la hermana pensaba que es el pastor y el pastor pensaba que es el hermano, y al final nadie me dijo, ¡Listo! Yo creo que por eso es que ando predicando, si todavía, pero bendito sea Dios, porque el señor nos ha bendecido durante todos estos años con el mensaje, él me dio el mensaje, pero eso me quedé en la iglesia, nadie me dio un estudio bíblico, ni carne, ni sangre, yo sé que está en la iglesia del señor, por el mensaje que los señores le estudian de este lado. Ahora escucha lo que le quiero contar, no estoy contando cuantos chinos, ¿qué le dijo el emulco? ¿qué impide que yo sea qué cosa? Porque sea otro. Y entonces Felipe le dijo, espérate un momentito que tengo que ir a reunir a la junta de la iglesia. No. Espérate, es que todavía no te conocen bien y tienen que ver nada. Si crees de todo corazón, bien puedes, porque es un asunto entre Dios y el alma. Amén. Gloria a Jehová. Es más, ya estaban las condiciones, el hombre lo amaba, venía leyendo, lo fue a adorar, no era cualquier, no era una persona de dos o tres días, así como hablábamos rápidamente. Gloria a Dios. Cuando yo, cuando yo me estaba hablando cómo hacía la oración a los muchachos de los celders de los mormones, me decían, ¿y cuándo piensa bautizarse? No me decían, a ver, ¿cuándo ya está? Es tremendo. ¿Y cuándo se va bautizarse? Don Pedro, me digo, luego, 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 luego. Yo te estaba dando un impulso para quedarse aquí con nosotros. Cuando los cristianos decían, Don Pedro, ¿cuándo? Yo si yo tengo que bautizarse. y te llevaba dos vistas apenas ahí. ¿Pero por qué decidió ahora usted bautizarse? Porque el Espíritu Santo traspasa con el corazón y se da cuenta que ya no es una invitación humana. La tercera van a decir. Entonces, ahora dice, respondiendo dijo, creo que voy a ser bueno. Así dijo el hombre. No habló de él. ¿De quién habló? ¿Por quién pueden ustedes tomar este paso? ¿Quién te hace digno aquí de ser bautizado? Dígame. ¿Quién me hace digno a mí de seguir predicando su palabra? No es por mis méritos. Si por mis méritos yo no merezco nada. Ser condenado y jardido en el infierno también. Por todos mis pecados. Pero el Señor, en su misericordia, en su grande amor, restauró la vida al reino. Aunque tuvo que perder al hijo, quedaron consecuencias. Perdió dos hijos. Murió el hijo de la mujer y murió Absalón cuando se levantó contra él. también. Tienen consecuencias. Porque creemos que porque somos hijos de Dios podemos estar pecando que Dios nos va a perdonar. Dios te puede perdonar, pero quedan consecuencias. Dios nos pide que nos arrepentamos. Así que mi problema yo lo voy a arreglar con Dios. Es mejor que él meta la mano y la cirugía la haga a él. Pero tu problema también tú lo tienes que arreglar. Dios, tú tienes que bautizar. Dios no envió al ángel ni al espíritu al mundo. O sea, Dios no va a venir en una nube y te vas a quitar esos arreglantes, te vas a bautizar, ¿cuándo te vas a arreglar? Dios te dice aquí te mando a mi ministro, este es mi mensajero. Yo escogía a Frank. ¿Estás oyendo? Gloria a Dios. Yo escogía a Felipe y yo escogía a Frank. Frank te va a dar el mensaje. Amén. Gloria a su padre. Te gusta o no te gusta, este es el que yo te mando. Que no todos son juanes. Hay pedros, no todos son estras, hay neemías. Neemías, les quebraba los dientes. Les arrancaba la barba y los mandaba a soltar. Nos hace falta un par de neemías en este tiempo aquí. Entonces, el Señor tiene sus mensajeros. Que a ti no te gusta, pero te sirve. Y la Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo. No te parece, no te calza a ti, no te paga esa ese zapato, si no te va a quedar. Ese zapato son para los que pueden ponerse esos zapatos. Pero no significa que el zapato no viene de Dios. El hecho de que tú seas malo y yo sea a pie no significa que no tenga parte en el cuerpo. El Señor nos pidió que los amistaran. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es recoger la basura. Decirle, ve, esto que tienes aquí es basura. Saquen esto de aquí, esto es basura. El Señor nos ha dado acá un ministerio. Miren lo que dice aquí, quiero terminar. Dice que, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, la gloria sea para él. Y mandó parar el carro. ¿Quién era el dueño del carro? Si Felipe le decía al chofer que parara el carro, el chofer le decía ¿Qué te pasa, tío? No va a parar el carro nada. ¿Quién era el dueño? Hasta que no me diga el jefe no va a parar el carro. Pero el que mandó parar el carro, si está viniendo, es el que tenía la autoridad para parar el carro. Así que está en ustedes, está en la iglesia, en el pastor, y en todos que esto se realice si mandamos parar el carro.